Sí, claro. Intentando cerrar una página, la página de Colombia, y mirando otras oportunidades. El libro de la vida se queda abierto para mí, entonces ahora es disfrutar un poco este tiempo de Navidad con la familia, con salud y me preparar para una nueva etapa con nuevos libros de la vida en la mano. Bueno, muy difícil explicar y decir que ha pasado en una pequeña entrevista en pocas palabras, pero es una historia, una vez más, que se repete en el fútbol. El fútbol algunas veces es cruel, nos aporta muchas cosas buenas, pero algunas veces nos sorpreende con situaciones que después de una mala racha de dos resultados, en la verdad las cosas cambiaron y tú sabes que la vida de un entrenador, el valor de un entrenador en la calle, en las emociones de la calle, un entrenador vale por su último resultado, solamente por su último resultado, ese es el valor de la gente en la calle. Pero siempre tienes la ilusión, porque yo llegué a Colombia con mucha ilusión de intentar personalmente llegar a la quinta calificación para una copa del mundo. Y siempre esperas de una federación decisiones que no pueden ser de la calle. Una federación tiene que tomar decisiones con convicción y con coraje y todos nosotros sabemos que la calificación para la copa del mundo en Sudamérica es una de las competiciones más difíciles del mundo del fútbol. El camino del éxito en la calificación no es un camino y el camino del reto tiene bajos, bajones, momentos altos y al final la calificación no es como empieza, es como termina. Pero después de una mala racha de dos resultados, pienso que la federación no ha tenido esa coraje de enfrentar tormentas que siempre llegan después de los resultados malos. Y bueno, he tomado una decisión que yo acepto, tengo que aceptar, pero no estoy de acuerdo y los hechos mostran que no es una decisión que, en la opinión que yo tengo, que es una decisión racional, pero es la decisión que yo tengo. Y estoy muy grato por la oportunidad, ha sido un honor de tener en Colombia. diciendo diciendo que en el siglo XXI y yo, Carlos 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 Carlos, ha sido el entrenador europeo de Sudamérica, porque en Sudamérica, en 2014, 2018, después creo que en 2019, 2017, ninguno entrenador europeo ha estado en Sudamérica. Entonces, para mí ha sido un honor, un privilegio grande. Estoy muy grato a la Federación de Colombia. Desafortunadamente, los dos últimos resultados que nadie quiere poner en la cara, en dos resultados malos como Uruguay y Ecuador, pero desafortunadamente la Federación no ha mostrado esa convicción y la misma coraje que determinó y mostró al principio cuando invitó Carlos Queiroz a llegar a Colombia. Entonces, los entrenadores europeos entrenando a la selección de Sudamérica son muy raros. La normalidad son entrenadores de Sudamérica y yo llego como, pienso, el primer entrenador europeo del siglo XXI que llega como entrenador de una selección de Sudamérica. Pero la lenguaje, el fútbol moderno es solamente uno. Y cuando trabajas con la selección de Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, al final, tú estás trabajando con todos los jugadores que están jugando en Europa también. Y cuando estás jugando la calificación de Sudamérica, eso no es un fútbol de Sudamérica más. Porque cuando Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, por ejemplo, también están jugando en la cancha, en la verdad estamos viendo jugadores de Europa, sudamericanos, pero jugadores preparados en Europa con la mentalidad del fútbol moderno, jugando en Sudamérica. Entonces, no pienso que ese es un problema porque nosotros del fútbol, somos personas del fútbol y en fútbol no hay nacionalidades, no hay colores, no hay religiones porque nosotros somos del fútbol. Es fenomenal. La verdad es sorprendente el ambiente, la familia de la selección de Colombia. Es una cosa muy atractiva y muy amistosa y muy cariñosa. Desafortunadamente para mí, desafortunadamente para la selección de Colombia, en los últimos dos años nunca ha sido posible contar con James a 100%. Todo el trabajo que la equipo ha desarrollado durante estos dos años nos permite decir que estoy saliendo de Colombia con mucho orgullo, con la convicción que desarrollamos un trabajo bueno. Los resultados y los datos son muy claros, los números hablan, los números hablan también, y también te digo que no solamente el trabajo dentro del campo, el trabajo que nosotros desarrollamos fuera del campo, como ha sido reconocido por la federación, me permite decir que este periodo de trabajo con la selección de Colombia, con todos los jugadores, todos los jugadores, ha sido muy bueno para mí y estoy muy grato. Y ha sido un privilegio y un honor para mí estar y trabajar con esta gran familia que es la familia de la selección de Colombia. La decisión que tengo es hacer una reflexión y cuando las oportunidades lleguen en marzo, abril, si Dios quiera, el mundo empezará a cambiar. Entonces, sí, voy a mirar si es el mejor camino para cerrar este libro. Desde el último año tiene todo mi apoyo y mi simpatía. Y está sufriendo también, como todos los entrenadores, en este último año, de una instabilidad que nadie puede explicar muy bien. Muy bien en Real Madrid, con el presidente, las decisiones del futuro de Real Madrid no pueden ser emotivas, no pueden ser decisiones de la calle, no pueden estar en las manos con todo el respeto de la prensa. Tienen que ser decisiones con convicción y con coraje. Gracias. Gracias por ver el video.